Su oferta de una bola sin strike, aquí viene, le tiene conecto un batazo grande para el Freyfield, va atrás la bola, viene atrás, viene atrás, viene atrás, choco contra la pared, le va a dar la vuelta al cuadro, allá viene el disparo, no tiene que hacerlo, el doble productor de Filia. Y Coca-Cola disfruta de los tigres del Licey con Coca-Cola, siente el sabor. Se llevó en claro a Jordani Valdespingo, un batazo con una gran contundencia y de verdad que no nos dejó cerrar la boca cuando hablábamos de la producción que ha tenido ese bate de Filia, podemos ver la repetición en claro, se llevó, chocó de aire contra la pared, hubo un buen corte pero corriendo con dos a Ibar con todo el chance de anotar y los tigres pican delante al igual que ayer. El turno para Bonifacio.